La parálisis cerebral es una lesión irreversible que afecta principalmente a los centros motores del sistema nervioso central, dañando el movimiento de distintas partes del cuerpo. Las lesiones cerebrales varían en tamaño, intensidad y ubicación. La parálisis cerebral en la mayoría de los casos no afecta a la inteligencia. Sí, mire, la parálisis cerebral es definitivamente una discapacidad que se puede nacer con ella o se puede adquirir en los primeros años de vida. Es multifactorial, hay muchísimas causas. Por ejemplo, puede ser originada, la mayoría de los casos es por una falta de oxigenación en nuestras neuronas. Las personas que viven con este tipo de lesiones requieren de tratamientos físicos, psicológicos y educativos muy específicos, que pueden llegar a ser muy costosos. Afortunadamente existen instituciones como Ciriac que proporciona servicios a este núcleo de la población. Bueno, Ciriac es una institución de asistencia social, de rehabilitación y de educación que atiende a niños, jóvenes y adultos con parálisis cerebral. Ciriac se divide en dos grandes áreas, que es el área educativa y el área de rehabilitación o habilitación. Dentro del área educativa atendemos a chicos desde bebecitos, desde estimulación temprana, en preescolar, en primaria, en secundaria, en educación para adultos, en preparatoria. Y tenemos algunos grupos alternativos para aquellos muchachos que además de tener parálisis cerebral tienen alguna discapacidad asociada que no les permite cursar con un currículum educativo. En Ciriac, a diferencia de otras instituciones, reciban a pequeños de dos años de edad hasta adultos de más de 57 años. Sí, creo que esa es una de las diferencias importantes. De hecho, el grueso de nuestra población son jóvenes ya o adultos de 18 años a 35. Nosotros no tenemos límite de edad, o sea, nosotros recibimos a aquel chico que tenga necesidad de recibir una atención, sin importar ni su condición socioeconómica, ni su edad, o sea, no se discrimina a nadie. De hecho, nosotros, nuestro requisito es nada más que tenga parálisis cerebral, pero puede ser un chico que además pueda tener problemas auditivos, visuales, autismo, discapacidad intelectual, porque ya esos son como chicos que además tienen múltiples discapacidades, pero nosotros si tiene como problema la parálisis cerebral es un chico candidato a nuestra institución. Actualmente esta institución atiende a 93 personas de diversas edades. Sin embargo, existe una larga lista de espera para poder ingresar a Ciriac. En estos 26 años de vida, Ciriac ha sobrevivido gracias a patrocinadores, cuotas de recuperación y a la ayuda de personas como tú, que por medio de un donativo económico o en especie pueden brindar a nuestros semejantes una mejor calidad de vida. Sí, es muy difícil porque requiere de una multisidad de profesionales para poder atender. Cada chico necesita de alrededor de 7 u 8 profesionistas que los atiende aquí dentro de la institución. Ciriac cuenta con una plantilla operativa de 57 personas a las que hay que pagarles un sueldo y sus prestaciones, entonces sí es bastante caro. Si te interesa ayudar, puedes participar en el programa Padrinos de 100, en donde aportando 100 pesos mensuales, apoyarás a uno de estos pequeños para cubrir parte del costo de su educación y rehabilitación, o bien participando en los eventos organizados por Ciriac. El próximo se llevará a cabo el día 30 de mayo en el Teatro de Goyado con la participación del grupo Viva la Gente. Para mayores informes puedes comunicarte al 3615-5372.